Es curioso que yo llego a la animación como de casualidad, porque salgo de San Alejandro y de pronto Adano me dice, oye se están haciendo las pruebas de actitud y yo ni sabía lo que iba a hacer y de pronto el mismo día que estoy haciendo aquí las pruebas de animación me enamoré de lo que me mandaron a hacer y me picó un bichito ahí y empecé así a verlo de otra manera, que era una cosa mucho más compleja y encantadora de lo que yo me había imaginado. Nosotros fuimos una generación creo que privilegiada, porque a mí me dieron clases, no en Lima, me dio clase Padrón, me dio clase Julio Ray, entonces nosotros nos alimentamos de las personas que empezaron a hacer animación sin nada, a pulso. Imagínate lo que pueda significar que a ti te den clases esos maestros que se sentaban contigo, que te explicaban las cosas así y sin más y además con la alegría y con la pasión que te lo transmiten, te lo transmitían algunos que ya no están desgraciadamente increíbles.